El incendio forestal que comenzó en Mejís, Castellón, a causa de un rayo y arrasó más de 19.000 hectáreas. Varios términos municipales de esa provincia y la de Valencia ha sido dado por extinguido por los bomberos este martes por la tarde, a punto de cumplirse un mes desde su inicio. Los bomberos del Consorcio Provincial de Castellón lo han dado por extinguido a las 7 y 20 de la tarde. El incendio que empezó en Mejís la tarde del domingo 14 de agosto ha sido el más devastador de los últimos años en la comunidad valenciana, obligando a desalojar varios municipios ante el avance sin control de las llamas en un perímetro de 140 kilómetros y durante varios días coincidió con otro fuego en Alicante, en la Bay Debo, que arrasó más de 12.000 hectáreas.